Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este acto en el que vamos a presentar el ciclo de conciertos de la nueva temporada, 22-23, el ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Una temporada que implica un renacer y los renaceres siempre son gloriosos y están llenos de esperanza. Además, este renacer está acompañado de bastantes novedades, por lo menos de tres novedades de mucha importancia, de trascendencia incluso. La primera de las novedades. Bueno, tras dos temporadas de abonos parciales, de restricciones de aforos, de distancias sociales y mascarillas, por fin vamos a recuperar una programación en el formato debido, en el formato que todos hemos sido felices. Y esta programación incluye nada menos que 19 programas. Para nosotros, para todo el equipo de la consejería, están aquí el director de la Fundación Siglo y la viceconsejera, Mar Sancho, para todos nosotros es una gran satisfacción. La segunda novedad y novedad de trascendencia. Contamos con un nuevo director titular de la orquesta, Thierry Fischer, que será el quinto director titular. Miren, esta decisión, el nombramiento de este nuevo director, es el resultado de un proceso muy amplio de valoración que se ha desarrollado, lo ha llevado, lo ha encabezado, lo ha controlado, lo ha supervisado el gerente de la orquesta, don Jesús Herrera, que es un profesional magnífico, músico y profesional del sector, que tiene una trayectoria que le acredita. Y esa trayectoria que le acredita se suma ahora la brillantez de su gestión al frente de la orquesta. Vamos a ver, el perfil de Fischer está avalado por una carrera dilatada, brillante y por una carrera absolutamente indiscutible. En grandes orquestas internacionales, como invitado de los circuitos de primer nivel y también como músico de orquesta. En la actualidad, en este momento, él es el director de la orquesta de Sao Paulo, desde el año 2020, y de la Sinfónica de UTAT, cargo que desempeña desde 2009 y que lo va a seguir desempeñando hasta 2023, momento en que pasará a ser director emérito. En fin, también ha ostentado la titularidad de otras grandísimas orquestas, la de Úlster, la Sinfónica de Gales, la Filarmónica de Nagoya y también ha sido director invitado de la Filarmónica de Seúl. Durante las últimas décadas, ha sido director invitado en orquestas de todo el mundo. Y en este sentido, ha desarrollado una importante labor, encargado de nuevas composiciones, estrenando un nuevo repertorio y ha realizado numerosísimas grabaciones con diferentes orquestas, con diferentes conjuntos, entre ellas la Filarmónica de Londres o la Orquesta de la Radio de los Países Bajos. Estoy utilizando referencias absolutamente mayúsculas en el mundo de las orquestas. Esa línea de trabajo obtuvo un importantísimo reconocimiento en los Premios Internacionales de Música Clásica de 2012 en la categoría de Ópera. Bueno, pues bajo su batuta vamos a iniciar un camino que nosotros pensamos, estamos seguros, estamos absolutamente convencidos de que va a llevar a la orquesta a un nivel de proyección y excelencia digno, digno de una agrupación sinfónica de fama internacional. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte consideramos que el proyecto artístico de Tierres Fitcher supone un nuevo desafío para la orquesta y un desafío con garantías. Se pueden adoptar desafíos que van al precipicio y este es un desafío con garantías de éxito. Su bagaje profesional y el conocimiento que ha acumulado, así lo acredita. Tercera novedad. Por primera vez en la historia de esta formación sinfónica, la orquesta contará con el apoyo de un equipo artístico de primerísimo nivel al que se incorporan dos directores asociados que estarán un mínimo de tres temporadas y también un artista en residencia para esta temporada que anunciamos hoy del 22-23. Los directores asociados serán Vasily Petrenko, ya lo saben ustedes, mantienen una relación fructífera con la orquesta desde hace tiempo, desde hace cuatro lustros. Y por la directora Elin Chan, que ocupó el podio de la orquesta por primera vez en junio del 2021. El pianista Javier Perianes, uno de los artistas españoles más celebres de la actualidad y que también ha colaborado con la orquesta en muchas ocasiones, será el artista en residencia y participará en varios formatos, dentro y fuera de la temporada de abono. La experiencia y la trayectoria profesional de este equipo artístico se completará además con el talento emergente de jóvenes artistas, en merced a la colaboración con las juventudes musicales de España. Entidad que ha permitido impulsar a muchos de los grandes concertistas españoles. Esta colaboración nos va a permitir poner en marcha diferentes actuaciones, entre ellas la participación en el concurso de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, junto a un prestigioso jurado, quienes elegirán una dirección asistente para las próximas dos temporadas. Vamos a ver, la nueva temporada de abono incluye, se lo dije antes, permítanme repetirlo, porque estamos muy orgullosos de ello, 19 programas de temática diferente. Empezarán en octubre, en el próximo mes de octubre, y se desarrollarán hasta junio del 23. Estos programas ahondarán, yo creo que más que en los años anteriores, en el propósito de ofrecer una programación completa, equilibrada y de gran nivel. Que esto, que esto, son los ejes temáticos de la consejería. Siempre, en todas las actividades, en todas las actividades, vamos a buscar una visión completa, una visión equilibrada. La vida artística se tiene que caracterizar por el equilibrio entre distintas corrientes y, desde luego, esa visión completa y equilibrada tiene que moverse sobre niveles de excelencia, con un repertorio cuidadosamente seleccionado. La abrumadora lista de solistas y directores invitados contará con estrellas internacionales y con artistas españoles, consagrados y emergentes, porque al futuro hay que abrir de camino, pero siempre, siempre, a partir de una calidad que los acredite. Es una programación que también incluye la colaboración con otras entidades culturales de referencia, por ejemplo, con el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, con la Escuela de Profesionales de Danza de Castilla y León, en el programa 14, y, además, hay que destacar el estreno de nuevas creaciones, a partir del encargo de la orquesta a compositores acreditadísimos, como Barker, como Alain Fernie, en colaboración con otras formaciones, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. Otro hito importante en esta temporada será la conmemoración del centenario del nacimiento de Alicia de la Rocha. Será un programa enteramente dedicado a esta grandiosa pianista, quizás la más célebre en la historia de nuestro país. En fin, en una región tan extensa como Castilla y León, tan extensa y tan plural, tan distinta, uno de los pilares que sostiene la trayectoria de la orquesta ha sido el compromiso con el territorio de la comunidad, con todo el territorio de la comunidad, tanto acercando la música clásica a cualquier punto de nuestra geografía, como facilitando, a través del abono de proximidad, el acceso al mayor número de personas a la programación de cada temporada en este auditorio, en el Auditorio Cultural Miguel de Líbez. Esta temporada el abono de proximidad ofrecerá 15 rutas que llegarán a 19 localidades de la comunidad, 8 capitales de provincia y 11 municipios situados en el mundo rural. A través de ellos los ciudadanos accederán, podrán acceder a una selección de cuatro conciertos de repertorio muy variado. Con el fin de ampliar y acercar la música a nuevos públicos, la temporada incluye otras posibilidades de abono. El abono de bienvenida, que ofrece ocho conciertos. El abono sábado, que incluye una selección de siete conciertos, pues como su nombre dice, siempre en sábado. Y como novedad, es otra novedad, y ya han entrado bastantes, el abono de historias musicales, que es un abono de nueva creación, formado por una selección de ocho conciertos, que incluye obras basadas en relatos de la literatura, pues el don Quijote de Strauss, el don Giovanni de Mozart y muchos más. Este abono, esta novedad, nos permite ofrecer nuevas herramientas divulgativas para asociar la música a estas historias literarias y abrir así una perspectiva muy amplia para el deleite y para la satisfacción y para el aprendizaje. El compromiso con el abonado está escalonado del siguiente modo. La renovación de abono de temporada pues irá del 27 de junio al 12 de julio. El cambio de abono de temporada al 5 y el 6 de julio. El periodo preferente de abono de bienvenida y sábado del 14 al 16 de julio. Y el abono de proximidad del 1 al 3 de septiembre. Y luego los nuevos abonos a partir del 7 de julio. El abono de bienvenida a sábado de historias musicales a partir del 18 de julio. Y el abono de proximidad a partir del 5 de septiembre. En cuanto a los precios, cuestión también importante. Pues se mantienen sin variación los precios de la temporada anterior. Ajustándose al número de programas y con descuentos para determinados colectivos. Mayores de 65 años, personas con necesidades especiales, jóvenes, desempleados. Termino destacando la ilusión de compartir esta nueva temporada con nuestro público. Permítanme que do subraye mostrando nuestra satisfacción por el trabajo del gerente. Muy satisfechos cuando entramos en la consejería no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo, muchísimo menos de 100 días. teníamos una larga relación de problemas a solucionar. Uno de ellos era este. Y otro el de las plazas que están sin cubrir. Y en muy poco tiempo uno y otro problema han quedado resueltos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!